¿Sabías que existe una financiera para los buenos pagadores? Si sos una persona responsable y pagas tus créditos en tiempo y forma, Win-Win es para vos. Ahora mismo podés pedir hasta 200.000 pesos y te los depositamos directo en tu cuenta bancaria. Y como no tenemos sucursales y funcionamos solo de manera digital, podemos ofrecerte el costo más bajo del mercado. Si sos un buen pagador podés pedir tu préstamo ya entrando en winwin.com.uy o por WhatsApp al 091-988-988. Win-Win